Hola loaders, hoy les tengo una sorpresa, y si no he subido vídeos propios es porque he tenido mucha tarea y no puedo seguir el rito así, entonces decidí que lo más importante eran los estudios, y volveré como en diciembre a subir creepy loads buenas y largas, por mientras subiré cosas que les interesen, pero tengan paciencia, tal vez vuelva cunado acabe mis curso de preparatoria, y aquí está la sorpresa, y si. He creado otro grupo, pero este es más definitivo y mejor que el anterior. Es de Whatsapp, y espero que les guste, no es un adiós pero es un hasta pronto, nos vemos.